que onda amigos, pues que creen, llegamos acá estamos, al frente, allá, el polo norte lo que se ve al fondo es el polo norte en este momento estoy en Orcapa aquí hasta otro lado, allá se ve la esferita allá hace muchísimo viento, estas son pequeñas cosas no sé, voy a hacer los videos, pero imposible la verdad es que es mucho viento el que hace allá al fondo hizo buen clima me hizo un clima extraordinario hasta salió el sol, hombre, llegando muy emocionado, muy cansado está haciendo un frío de la fregada aquí no sabe uno qué decir después de catorce mil seiscientos kilómetros con la Tomasa ay Dios mío, ahí está Norcapa, ahí está qué estupidez, no sé qué decir amigos qué estupidez, ¿no? es que me gana la... la hermosa imagínense todo lo que pasamos para llegar acá ay Dios mío con los boticos, el teléfono se me dañó ahora el otro teléfono que tengo se pasmó por el frío un Sony, un Sony Xperia que se le rompió tres veces la pantalla y lo traía en la basecita, en la base RAN y ya no funciona está pasmado, como congelado, no... no funciona al tocho, no funciona nada, estoy prendido, no sirve nada esto lo estoy haciendo con el aire muy emocionado aquí, muy contento muy contento de estar acá con la moto cuando estuve allá en la esferita y tuve fotos aquí no se va la luz, o sea, no se va la luz aquí no se hace de noche estamos en el sol de medianoche aquí son como las ocho, ocho, siete o ocho no lo recuerdo bien me cambió la hora de Finlandia aquí la carretera para llegar aquí es fantástica es una carretera increíble por los frutos el túnel que pasa es como de seis kilómetros más un túnel, bueno, una cosa correctamente antes de hablar acá está el mar del norte hace mucho tiempo, aquí es el punto que viene qué más les cuento, pues, estoy muy emocionado muy contento esta mañana con mi esposa y ella feliz porque yo voy a llegar aquí ya o sea, es increíble los amigos, o sea, toda la banda de Discover Moto al Tigre y sus Tigrillos que varias veces tengo el video de Rusia pero pues no he podido subir a toda la banda que me ha escrito a la gente de Moteros del Café a Mundo de Botec a la banda de Arangos a Custom Rock ahorita en el rally de Discover Moto éxito, yo arranco en el rally la comunidad Discover Moto yo estaba inscrito pero no llego y aquí me toca ahora regreso hasta España creo que voy a echar otras dos semanas es una semana pasada aquí de Noruega esto es grande acá voy a cruzar Suecia y Noruega me falta la Trostingen me falta hacer la Atlantic Road y bueno, hoy voy a abrir una cabinita también aquí en una cabañita chiquita porque aquí el frío es una cosa la mano se me está congelando para que tengo en la habitación hijo de Dios debemos de estar como a 4 grados más el viento un saludo a la banda ya de Demoto 929 muchas gracias por todo de verdad a todos los que me han escrito de verdad que los tengo presentes a la banda de Carpe Diem Riders no, al buen justo que preparó la Tomasa para el viaje la moto se ha comportado fantástico, fantástico a los amigos de Italia al buen Stefano Rabotti que me no, no, no al amigo Ali de Turquía que también me recibió a la gente de Lemia allá en Udime también que me recibieron muy amables al buen Renato en Varsovia bueno, ¿qué les digo? a Mijail, Mijail en Moscú Mijail thank you so much y a Vasili thank you so much en San Petersburgo ay, Dios mío a Flor Ángela en Francia que también al Camp el Camp en Barcelona espero volverte a ver ahora que regrese a España en fin amigos esto realmente me gana la emoción 14,600 quiere volver a estar acá no joda batallándole en fin amigos muchas gracias por seguirme muchas gracias por seguir el viaje por seguir esta locura este viaje tan anhelado tan planeado un abrazo ahí a mi mamá mi mamá mi mamá dice que que hora regreso a España